¿Cómo registrarte en el RENTOCA en pocos pasos? Primero, crea tu casilla electrónica ingresando tu usuario y contraseña en la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía. Ubicarás a la derecha la Plataforma Virtual del RENTOCA. Deberás señalar qué tipo de registro deseas hacer, como trabajador u organización cultural. La ficha tiene cuatro secciones, Identificación, Características, Actividad Económica y Medios Probatorios. Deberás ir grabando tus respuestas para pasar de una sección a otra. A través de tu casilla electrónica podrás recibir estas tres posibles respuestas. 1. Observado requiere subsanación. Indica la corrección de observaciones dentro del plazo de cuatro días hábiles. 2. Revisado no conforme. Indica que el registro ha sido rechazado, pero podrás volver a solicitarlo nuevamente. 3. Registrado. ¡Felicitaciones! El registro ha sido conforme y ya puedes descargar tu certificado de trabajador o trabajadora u organización cultural. Desde la misma plataforma. ¡Se parte del RENTOCA! ¡Siempre con el pueblo! Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024 Bicentenario del Perú